¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Brookhaven y chicos, el día de hoy les traigo una super mega gran actualización de este juego que como pueden ver aquí arribita dice que tenemos una nueva casa o un nuevo set RP en el pack de las mansiones, que ahorita les voy a mostrar cuáles y obviamente ahora todos vamos a poder personalizar nuestras armas ya que esto era una opción que era para todos los premium y como ahora se puede ver ahí ya está disponible para todos muy bien, ¿en dónde se encuentra este pack? se los voy a decir nos tenemos que ir a esta parte de aquí chicos donde están las casas perdonen que casi no me salga muy bien todo esto, es que tengo un poquito de lag como ya pudieron notar y nos tenemos que venir a esta parte de aquí donde dice North State y mientras vamos a dejar cargando este nuevo sitio vamos a ver lo de las armas ya que como pueden ver, dejen que me cargue esta parte de aquí es un tipo parque acuático o como un salón de eventos vamos a dejar cargándolo por ahí y vamos a ver la otra opción que tenemos vamos a sacar nuestras armas, como pueden ver aquí tenemos algunas de las armas que podemos utilizar y en esta parte de acá, si son nuevos y no sabían que no tengo un arma realmente porque desapareció en estos tres o bueno dicho dos troquitas de por aquí, tú le das clic te van a dar opciones de personalizar tu arma ahora las puedes poner de manera diferente, con colores diferentes pero esta parte de aquí se puede decir que es el plus algo que no estaba y lo implementaron con esta nueva gran actualización completamente gratis obviamente sacaron algunos que son así de paga que son como el mega pack de mil robots que sacaron hace un par de días o semanas atrás que sinceramente están bonitas las skins que hay por aquí pero yo no recomiendo comprarlos si es que tenías planeado comprarlos solamente por esto nuevo que acaba de salir vamos a seguir bajando por aquí hay demasiados tonos que podemos utilizar y obviamente los que ya tenemos de por acá que según yo ya tenía todas mis armas personalizadas y no sé por qué, ya no las tengo personalizadas vamos a ver, sí, me quitó la skin que yo ya había colocado en todas las armas acá podemos tener un francotirado rosita y a la vez combinado, no sé, con esto de camuflaje moradito podemos colocar dos tipos de skins personalizadas uno encima del otro y sinceramente esto a mí me encanta bastante por ejemplo me gusta esta arma que se ve sinceramente muy linda ahora más con los tonos que hemos colocado pero acá podemos colocarle, no sé este tono moradito como color metálico esto es un plus que a mí me encanta y si no te gustó ninguna de estas skins pues simplemente le aplastas aquí al botecito de basura y listo, ya quedó sinceramente los que son así como del mega pase premium no me gustan del todo solamente el que es color oro probablemente este que también se ve lindo pero los demás no tanto por ejemplo el que era como de tono de uh, camuflajes militares pero esos están gratis chicos y este de aquí se ve bonito este sí que me gusta chicos este sí que me gusta y era del pase creo que sí, ¿no? ¿no vamos a revisar? no, está gratis está gratis chicos tenemos varios tonos que podemos utilizar completamente gratis vamos a quitarnos nuestras armas porque quiero ver todo esto sin armas chicos sin armas no sé por qué me puso una mano en la espalda así vieron, ¿verdad? vamos a ocultar todo esto de alrededor para poder prestar atención muy bien una vez que entremos por aquí podemos notar primero que nada el estacionamiento que es algo bastante amplio para este lugar tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estacionamientos o 8 es que no sé si este de aquí vaya a contar como parte en el que te puedes estacionar o no acá tenemos una pequeña cancha de básquet que sinceramente me gusta bastante vamos a ver si puedo anotar algo y si no a la primera vamos a quitarnos esto y aún así chicos tiré y me vine corriendo a ver esta parte de acá ya que aquí tenemos una hamaca para descansar en las sombras o una vez que ya terminaste de bañarte en la alberca vienes y descansas aquí observas todo a tu alrededor y si te traen tu carnita asada de acá para acá sería aún más perfecto si tú vienes a esta parte aquí chicos tenemos esto de las luces se apaga este de acá y se prende con este de acá prendemos la fogata que tenemos al fondo y este de aquí azulito es para prender las luces de aquí de adentro de la piscina y se vea iluminado y si nosotros le damos clic a este botón chicos se activa el parque acuático sinceramente esta área de aquí es mi favorita a lo mejor topo acá sí pero pues ya pasé es el área de niños que sinceramente como les digo es mi favorita ya que tienen muchos juegos para los peques y que se puedan entretener aquí a mí me encantaba brincar en uno de estos pero también puede ser muy peligroso esto de aquí y si te subes por acá puedes venir a resbalarte uy por el tobogán pero que no te pase como a mí te puedes venir a uy de nuevo creo que es muy peligroso para las laus chicos es muy peligroso para las laus está muy bonito este parque acuático tiene como les digo su sección para niños y su sección para que todos acá se puedan uuuh tenemos escaleras por aquí así que si hay alguien que sabe nadar más o menos podría quedarse aquí en el área de las escaleras también vamos a explorar por aquí un poco no se ve como que vaya a haber un secreto oculto en este sitio como pueden ver acá también tenemos otra resbaladilla por así decirlo la cual no me empuja al área de chicos vamos a irnos por acá donde tenemos varias sillitas para tomar el sol aquí tenemos otra mesa con una sombrilla acá no sé como un área de bebidas que sinceramente esto se ve increíble y con los props vamos a poder decorar todo esto súper genial ya que tenemos bebidas platillos y algunas cositas así que podrían rellenar este sitio porque siento que aunque está muy bonito este parque acuático le hace falta algunos accesorios extra que yo creo que por eso lo hicieron para dejarnos espacio de poder colocar props y que esto aún se vea más increíble acá podemos hacer nuestras hamburguesas el pollo la carnita asada aquí siento que le hace falta como un poquito más de iluminación este foquito no abastece esta zona oscura del parque acuático pero sinceramente está muy bonito acá tenemos para no sé va a haber un concierto aquí el concierto y los otros disfrutando de la piscina o te gradúas y esperas aquí tu turno para pasar por tus papeles y listo acá sinceramente chicos en este cuadrito de acá no hay nada que podamos utilizar pero si tenemos los props que es lo que más me encanta a mí decorar con los props podemos modificar absolutamente todo tenemos aquí las luces en color blanco tenemos luces en color rojo las moraditas y las verdes yo prefiero las blancas para poder ver claramente porque con los otros se mira como un tono más oscuro y como les digo uy escalé por allá acá arriba no hay nada no hay nada aquí como les digo no hay absolutamente nada voy a ponerme mi arma porque tiene una lamparita y miren no tenemos nada secretos todavía no he descubierto ninguno de este sitio probablemente si lo descubro pues se los traiga ya que creo que aquí también debería de haber como una caja fuerte debe de estar muy bien escondida en este lugar porque no hay ninguna pista por lo menos yo creo que no hay ninguna pista tan a la vista como anteriormente hemos visto en algunas casas de Brookhaven así que díganme chicos ¿les gusta este parque acuático o salón de eventos? ustedes en los comentarios voten qué nombre le queda mejor parque acuático o salón de eventos así que pues chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejen muchos likes si les ha encantado esta parte de aquí y nos vemos en un próximo video adiós